Bueno, cuéntame un poquito qué es lo que hacéis vosotros. Bueno, Diageo es una multinacional británica y es la líder a nivel mundial en cuanto a espirituosos y especialmente en cuanto a espirituosos premium. Bueno, tenemos un portafolio impresionante de bebidas espirituosas de todas las partes del mundo y como líderes del mercado tenemos la responsabilidad de realmente fomentar el trabajo de estas personas que tienen una dedicación impresionante que son los bartenders a nivel internacional. Por eso se ha creado esa plataforma, esta plataforma World Class, que no solamente se trata de una competición, es una plataforma que existe durante todo el año con clases de formación donde se traerán los mejores bartenders del mundo para formar a estos jóvenes y no tan jóvenes bartenders y que acaba, culmina con una competición para aquellos que quieran participar. Es una competición, es la más grande del mundo, en la que participan más de 50 países. La competición en la que estamos es a nivel europeo, en la que participan 13 países y los ganadores de esta competición se van a la World Class Competition a nivel global de todo el mundo, donde no solamente compiten sino que conocen bartenders de todo el mundo, tendencias, se forman muchísimo, aprenden cantidad de cosas y de técnicas que en ningún otro sitio les pueden mostrar. La gran importancia que tiene que vosotros colaboréis en este evento para la gente que cada vez es más profesional, porque yo me estoy dando cuenta que tienen unos carrerones en las mejores escuelas, o sea que esto ya empieza a tener casi un nivel más que universitario. Yo creo que eso es importante que nos lo cuentes y lo destaques. Está claro que para ser un buen bartender tienes que formarte, tienes que aprender, tienes que estudiar muchísimo, tienes que viajar, aprender nuevas técnicas, no es una carrera fácil, puedes ser un bartender, pero ser un muy buen bartender requiere dedicación. Y esta plataforma es quizás la mejor forma de llegar a esas técnicas que te enseñan los mejores bartenders de todo el mundo, que son gente mítica, que son, bueno, pues Daily Grove en Nueva York, Salvatore Calabres en Londres, y solo este tipo de plataformas son las que le permiten tener accesibilidad a este tipo de formación. Para mis lectores de Moda y Gastronomía y para mi Radio Chica XL, ¿qué es exactamente un bartender? Un bartender es lo que se conoce habitualmente, la gente lo entenderá mejor, por un coctelero. Es un término un poco extraño, porque el coctelero es como el masculino de coctelera, que el coctelero es una herramienta, y el concepto que se conoce a nivel internacional es bartender. Cuando hemos estado en el Salón Gourmet, hemos visto una competición de Pacino patrocinada el evento de Gourmet. ¿Por qué vosotros no estáis dentro de Madrid Fusión, Salón Gourmet, o la serie de eventos, y lo hacéis de alguna manera distinto de todos? Bueno, afortunadamente hay muchísimos eventos en el mercado, pero está claro que este es un evento muy grande, que tiene una entidad propia, y que realmente no tiene cabida en otros eventos. Tiene una personalidad, bueno, ya lo has visto. Impresionante. Sin palabras. O sea, un recibimiento de Be Very Important Person es impresionante. La felicitación más grande, porque como profesional del medio, como periodista experta en periodismo gastronómico, me parece interesante que este tipo de eventos se realicen. Ahora que hay un boom y una tendencia a destacar a todos los cocineros, ¿tú crees que llegue el momento del bartender? Sin duda, sin duda. Desde hace varios años los chefs lo han hecho muy bien, porque se les ha exaltado su figura y la importancia ha salido de sus cocinas, y se le pone un nombre y un apellido a los restaurantes, y esa es la tendencia que se está haciendo con los bartenders. Detrás de una buena barra siempre hay una persona, y es justamente lo que intentamos hacer, es exaltar esa figura del bartender. Pues nada, muchísimas gracias para Moda y Gastronomía Alejandra Yáñez. ¡Hasta luego! ¡Adiós!